Música 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 Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video Como vieron el titulo, y como no estoy Sentado, llegó la navidad Que lindo dia, que lindo momento para los regalos, y como es navidad No solamente vamos a hacer un armado de arbolito Si no que vamos a hacer un mes completo navideño Después de Reyes se desarma el arbolito, que va a ser cuando saquemos toda la nueva escenografia navideña Pero para empezar vamos sacando un par de cosas, como verán el estante amor Acotumiate cuando yo miro algo, es ahí eh La puta madre, no, todo mal Está enfocando la concha de tu hermana Como verán el estante del medio ya no tiene mas, ni el martillo de Thor ni las agiladas que habia El martillo esta ahi Porque esta bien no? Si Aca vamos a poner el arbolito que lo tenemos aqui Que te reis boluda? Te enfoque mal el proposito Este va a ser el arbolito que vamos a armar Es muy humilde, tampoco tiene que ser tan grande Vamos a repasar las cosas que tenemos para ponerle a nuestro arbol Te las elegí yo Lo difícil que fue elegir las cosas para el arbol con esta mujer chicos no se dan ni idea Bolitas de colores negras y bordoes Son bordoes, ningun lado es negro Rojo oscuro Muchas bolitas de colores con glitter alias brillantina También oscuras y bordoes No se que dice bordoes Me dejas en paz el canal es tu o mio? Mio Tenemos una cinta hecha en china Cinta dorada para darle vueltas al arbol Guernaldas navideñas Por que es navidad? Y otra guernalda que esta es blanca Por que es navidad? Compramos de zapa 2 velas Hagan sus apuestas Cuanto va a durar prendidas? Cuantos videos dura? La voy a prender para algunos videos si es que me acuerdo Pero para mi no pasa mas de un video Un video prendido y ya muere Bueno aqui tenemos todos los ingredientes necesarios Para armar nuestro arbolito navideño Así que let's be kidding Lo voy a armar como a mi se me cante No Si Como esto se va a mostrar un sol frente Vamos a ponerlas mas lindas de un lado Ponerlas atrás No se van a ver atrás Bueno mamita hace lo que se te cante Bueno pero en algún momento se va a ver Hago lo que yo quiera Vamos a poner estas 2 que estas son mas tipo granadas Granadas Cuando yo hablo te estas enfocando ahi? En serio? No No podes ser tan mala real Es la peor camaragafa de la historia Grabe 2, 3 O encuadrar Bueno porque no te filmas vos solo Como queres que me firme y arme el arbol? No se, no Algunas entran mas facil Como tu hermana Que ordinario No tengo mas ramita No tengo mas ramita gran Algunos palitos son muy gruesos Como tu hermana Basta con mi dice que este es mio Comprate navide hermana Ayudate fantasma No, plateada ahi no Porque ya tenes plateada ahi Chicos escuchen esto, plateada no Porque plateada se cancela No, pero ponele dorada No hay dorada acá El chabón respira y transpira El chabón respira y transpira Uy hice una rima Ya puedo ir a la batalla de gallos Ya tenemos todas las bolitas La parte que importa es la de adelante Que es esta Que es donde hay mas bolas Que le vas a poner en la punta No le decís a tus suscriptores Que te den ideas Para ver que le pones la punta Bueno, esta bien Datazo De todos los que conocen del canal De todos los que han visto en los videos Que carajo ponemos ahí la punta La dejo vacante Un pañuelo verde La puta que te parió Vos decís tapa todo eso Y bueno amor, vos quisiste comprar esta bola No, vos fuiste La puta madre, vos compraste esto Ah, pero tenemos cinta boludo Con cintitas, sí Sin irnos la cinta Como el culo lo estás poniendo No, no vengas a romper las pelotas No, dame, yo te lo pongo Yo te lo pongo Mirá, horrible, está quedando Está quedando hermoso Pero Juan Pablo no va así Está quedando hermoso, Victoria, pueblo de ti Ay, pero re lindas las bolitas que compré Que vos pagaste, pero yo elegí Ahora amigos míos Doy por inaugurado el árbol de Pasti El árbol ya está Terminatres, vamos a ponerlo en su lugar Con el frente que le corresponde Que es este ¡Estoy rompiendo a TA! Ah, don't play Ahí está, acá está la canción de romplay Si Si ¿Pesebre se arma navidad? Si, pero no somos religiosos Voy a armar mi pesebre gamer Ah, bueno, eso sí Mi pesebre va a tener algo de la bolseta Como este hoja Machop de Pokémon va a ser nuestro Niñito Jesús Va a estar acá Pero la Virgen María, digamos Creo que lo tiene el Niñito Vamos a hacer la corta Vamos a poner a un Niñito Jesús, María y José Y chao Y ya está Estos tienen que ser más grandes que Jesús Y sí Ponelo Freezer Acá está José Ahí está José Ahí está Jesús Y acá Esto María Y María Y María Ahí está nuestro pesebre Ahora sí, como verán Ya tenemos todo listo Para la Navidad Le pusimos un moñito al micrófono Si se preguntan por qué no hay luces atrás Es porque en toda esta vasta pared Hay un solo enchufe No hay enchufe en esta pared Así que no puedo poner nada Ah, es la velita de mi vida Ahora sí, todo listo para la Navity Tengo un ventilador puesto acá al costado Porque hace mucho calor Así que se escuchan un Es el ventilador Es un mes especial Se termina el año Viene Navidad Regalos Fechas donde se reúne la familia Y como siempre uno tiene muchos deseos Muchos proyectos Muchas expectativas para las fiestas Y también más de uno quisiera recibir algo en particular Algo que quizás durante el año no pudiste conseguir Decís, pucha che, que verga Yo para esta Navidad quiero tener una sex doll Y pum, estaría bueno que alguien te la regale Si te lo estás preguntando No, no te voy a regalar nada Nada Qué, 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 qué Pero lo que sí voy a hacer Es la lista de Navidad más grande del fucking world Si por esas casualidades de la vida Me seguís en Twitter Entonces vas a poder participar en este video Si no me seguís en Twitter Qué lástima Porque te vas a perder del tweet Ay amor ¿Por qué? ¿Por qué retweetaste esto? En el día de ayer tiré este super tweet Voy a hacer la lista de Navidad más larga Tu mundo Dejen alguna cosa que quieran Que Papá Noel les traiga el 24 Es para un trabajo de la primaria Bienvenidos al trabajo de la primaria Si no me seguís en Twitter Es momento de que me sigas Porque a veces pasan muchas cosas Y participa mucha gente acá No creo poder leer 332 mensajes Porque si no el video sería como de un año Pero vamos a hacer la lista de Navidad más larga que podamos Atención Vamos a empezar Juli quiere auriculares indestructibles Vamos Acá está, mirá Auriculares... Auriculares indestructibles Son super de goma No se rompen Un dinosaurio de color azul con 4 patas Acá lo tenemos Eh... Messi Acá lo tenés Quiero una bicicleta Y no me importa si está usada Perfecto Acá está Una sandía sin semillas Uy no sé si eso existe Tomá mate papi Quiero que Papá Noel me siga Ok ¿Quién sos vos? Arroba Juan y Spinelli Perfecto Redactar para Papá Noel Asunto Seguilo Hola Papá Noel ¿Podés seguir a Julián Spinelli? Enviar Tengo dos cosas Una notebook y un Pedrito BM de regalo Perfecto Una notebook y un Pedrito BM Una tableta gráfica monitor xp pen artist 2 Copiar pegar Acá está Creo que es esta Vamos con esta Un yongi y un tal yung Con un moño rojo en la cabeza ¿Qué son estos? Yongi A ver... Hay un BTS Bueno, perfecto Vamos a poner un BTS Una moto Chichin Dignidad La dignidad se puede comprar Damas y caballeros Dignidad Un abrazo del demente ¿Se puede conseguir eso? Ja Acá lo tenemos Un abrazo del demente hacia el demente 9 kilos de merca No sé si hay 9 kilos pero parece que hay mucha Plata para viajar a Mardele en mi cumpleaños y un nuevo celular Ok Plata y un celular Un popsocker ¿Qué mierda es un popsocker? Popsocker Aaaaaa ¿Así se llama? No tenía ni idea Mirá, yo tengo puesto uno Autoestima Ok, Julieta No sé cómo encontrar una foto de autoestima Pero vamos a resolverlo fácil Vamos a hacer así Vamos a agarrar el pincel Esto es una botella Que tiene una etiqueta Que dice... Ahí va Perfecto A mí nunca me regalaron nada para navidad Uy, Gaby Bueno, para Vamos a cambiar eso Le vamos a regalar algo Porque si no... Me siento mal Te vamos a dar esta Una piedra Un elefante Ok Elefante Un millón de dólares Uh, what the fuck ¿Dónde saco eso? Ahí vamos Un millón de dólares Quiero conocerte a vos A Ori A El Demente A Pedrito A Ansi, Sofi, Lauti, Candia Porque todos ustedes... ¿Nada más? ¿Qué querés? ¿Que te baile cumbaya también acá a la luz de mi casa? Pues yo quiero que me traiga el crush Pues te voy a dar a tu crush Acá está tu crush Merch de Taylor Swift Ok Cualquier cosa puede ser de Taylor Swift Vamos a ver Eh... Te voy a dar... La remera Una remera de Taylor Ahí la tienes Una birra Marchando Aquí tiene su cerveza Bien espumosa y fresca Una remera con la firma mía Bueno... Esto es muy fácil de hacer La firma tuya No quiero nada Aún así, anótalo Muy bien Te anoto con nada Nada, nada Nunca mejor dicho Le pediría que vos me dejes un mensaje en Twitter Mmm... A ver... Que mía... Me encantaría que me llames No te voy a llamar pero te voy a decir... Hola Te quiero mucho Caleta feliz Una PC para poder aprender mis pendejadas de modelaje, 3D y programación sin tener que estar echando carbón Ok... Una PC Una PC, perfecto El demente Un demente de la suerte A Noah Schnapp ¿Quién es Noah Schnapp? Ah, el leonito de Stranger Things Bueno, te voy a mandar un Noah Schnapp Una patineta Ok... Marchando patinetics Una patineta Media sala de profesores ¿Qué? A ver... Muchos profesores Acá tenés Una sala llena de profesores Bueno Amigos Ok... Bueno... Acá está Amigos Un ukelele Marchando un ukelelex Acá está, ukelele En partes No me dijiste que tiene que ser completo Va... En cuotas A los BTS Uy, esto me va a gustar, me va a gustar BTS Pones BTS Y acá están Mirá, son como 7 7 BTS Todos en uno Tu vieja Acá la tenemos A tu vieja Videos con Tuco Eso es muy bueno A ver... Yo también quiero Fideos con Tuco Ricardo para estas fiestas de unos fideazos con tu cardo Quiero a Matías Candia Bueno... Marchando un Candia Matías Candia lisiado Este va El amor de él o un cel... O un celular Está bien... El amor de él se puede reemplazar con un teléfono nuevo chicos Ya lo saben Que Pablo me pueda conocer ya que yo ya lo conozco iPhone 7 Plus Puntas Gainer Mallas de pileta Mallas de danza Shorts Remeras chetas Abre Funda nueva para el celular Ir a un concierto de Pablo y estar adelante de todo Ir a ver el círculo Sé que ya terminó pero quiero otro ¿Algo más? ¿Querés candela a la puta madre? Un aro de básquet Vamos con el aro de básquet Listo el aro de básquet No sé cómo vas a embocar Tienes que tirar como de un costado para embocar ahí Un chino lindo WTF Eso me da mucha intriga Chino lindo Mirá mano un chino lindo Uy hasta a mí me gusta Venga Que él me desbloquee Le quiero hablar Me desbloqueo Parece que mi regalo llegó temprano Ah después sos el mejor Arre posta ayuda de mágica ¿Qué? Si yo no hice nada Así que la solución estaba hecha Un T-Rex con un cuerno de unicornio que nos dispare de su rayo láser Bueno T-Rex con cuerno Eh Acá tengo A ver ¿Dónde está? Uy mirá buenísimo T-Rex con cuerno de unicornio Chao Listo Guardar Pero todavía no dispare rayos láser ¿Qué puedo hacer con esto? Eh Vamos Venga ese Photoshop Acá tenemos el unicornio Hay que meterle un rayo láser Acá está el rayo láser Vamos a borrar Borrarle esto Fuera 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 Solamente quiero el rayo Lo acomodamos para que dispare el rayo láser Le vamos a agregar algo 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 lindo Vamos a agregar un poco de sazón Esperen que estoy buscando mis efectos Le vamos a poner este Este destello Este destello que es de explosión Ahí Pero a este le vamos a agregar un resplandor exterior Para que quede más guapo Normal En color rojo Ahí está Rayo láser Ok Listo Un unicornio Dragón T-Rex Con cuerno Que dispara un rayo láser Que pasta y me siga Ok Vamos a ver Seguir Dejar de seguir No me dijiste que lo mantenga en el tiempo Estuviste muy mal ahí Estuviste lento Muy lento Un conjunto flex ¿Qué es un conjunto flex? Ropa Vamos con este Es más motoquero No sé si este es tu estilo pero Una placa de video Muy bien Marchando Placa de video Vieja Vamos a ponerte Esta No dijiste cual amigo No dijiste cual Un perro Perfecto Un perro Venga marchando El perro Ay que horror Un bofe Perfecto lo agregamos También entra bofe a la lista de regalos Un bofe También participa venga Un saludo tuyo para mi cumpleaños Feliz cumpleaños A ti bebé Una remera de One Punch Man Remera One Punch Man Acá la tenés Remera de One Punch Man El arma de destrucción masiva más potente del universo Y una Nintendo Switch Ok Bueno Arma de destrucción masiva Uuuu Acá tenés Misiles nucleares Una Nintendo Switch 10 lucas Ni más ni menos Se puede hacer Acá hay 1 lucas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lucitas El Vibrator Master 3000 Deluxe Golden Edition ¿Esto existe realmente? Ja 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 Ok Ja 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 Vamos con esto Ja 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 En este preciso momento vamos 48 elementos 48 regalos Vamos a completar los 50 Pero voy a dejar que me lo digan personalmente Dígamelo personalmente Hola Hola, hola More No ¿Está More? Boludo ¿Está o no está More? Está More Necesito que More me diga que quiere recibir para esta navidad Pavos Pavos de Fortnite Si, muchos Perfecto, muchos pavos de Fortnite Ya le mando, lo anoto en la cartita para Papá Noel Muy simple, muy simple Estos son Pavos Pavos Acá tenemos, pavos de Fortnite Hola Hola, hablo con Carla No, me estoy charlando Carla, escúchame una cosa Eh... ¿Qué querés que Papá Noel te traia este 24? No sé, que toque algo en... en... en el Pilimbero y que me haga entrar a la facultad A la facultad O sea, que te haga entrar a la facultad Que te dé conocimientos, podríamos decir Que te ayude a estudiar Eh... muy bien Vamos a ver cómo... cómo logramos materializar esto Gracias, Carla Te mando un abrazo enorme Estos serían ganas de estudiar, ¿no? Eh... Ah, no, pará Dijo que quiere ingresar a la facultad Es fácil Ja, ja, ja La famosa COIMA Ja, 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 ja Ahora sí, ya tenemos 50 cosas que 50 personas van a recibir en distintas partes del mundo Vamos a hacer un repaso super mega express, super mega rápido De cómo quedó esta hermosa lista de Santa Claus Uff... respiro hondo ¿Qué es Lucas? Arma de destrucción masiva Aro de básquet Auriculares indestructibles Bicicleta que no importa si está usada Todos los BTS Un BTS Amigo Un celular Cerveza Un chino lindo Una COIM Un conjunto flex Tu crush Un abrazo del demente El demente La dignidad Un dinosaurio azul con 4 patas Eh... Messi Elefante Fiduado con tuco Firma tuya Una piedra Matías Candia 9 kilos de merca Una moto Nada No hace nada Una patineta Una placa de video Una sala con... la mitad de profesores Sandía sin semillas Autoestima Una suite Un T-Rex con un cuerno de unicornio Una tableta gráfica monitor xp pen artist 22e pro A tu vieja Un ukelele por partes Un bof... un bof... un bof GP Un millón de dólares Una pc Y el vibrator master 3000 deluxe golden edition La mejor lista de navidad que puede existir en todo el mundo No existe una mejor No existe Chicos hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido un montonazo Déjenme en los comentarios que les pareció el video Si se divirtieron un poquito Si apareció su tweet en este video No olviden seguirme en las redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram Para también participar de este tipo de videos Que lo hacemos muy seguido Si es la primera vez que ves uno de mis videos Por favor suscríbete también Activá la campanita Para enterarte de cada vez que yo subo un nuevo video Y dicho sea de paso Va a ser el próximo martes Me reí mucho con esto Me reí Nosotros nos vamos a estar reencontrando en un próximo video chicos Así que hasta entonces Recuerden portarse bien Hagan la tarea como mexitales Y nos vemos en el próximo video Pero esperen No me salió Y no lo voy a hacer dos veces Una sola vez Y las velas aguantaron No me salió